¿Qué es lo que yo llevo mi cabello afro en esta manera? Fui amándome tal y como yo era y sentí que no tengo que encajar, simplemente tengo que sentirme bien como yo soy, salir a la calle como yo me siento bien y pues nada, aquí estoy, además porque soy el orgullo de mis ancestras y el cabello afro natural es hermoso. Gracias. 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 Gracias.